Solo preguntarle, está por comenzar un parlamento abierto sobre la reforma político-electoral, de diversas iniciativas. ¿Cómo ven desde el INE? ¿Van a participar en este esfuerzo? Bueno, el INE siempre ha tenido disposición de participar en toda discusión abierta, informada sobre la reforma electoral. Somos una institución que tiene un conocimiento técnico muy preciso de las elecciones. Y con todo gusto podemos hacer llegar nuestros puntos de vista, por supuesto. ¿Qué aspectos le preocupan como consejero de las propuestas que se han vertido, en particular de la reducción de 11 a 7 consejeros? Eso a mí no me preocupa. Creo que sí es fruto de un consenso amplio. Lo importante de las reformas electorales es que surjan para resolver problemas reales, que involucren al conjunto de las fuerzas políticas y que sean fruto del consenso. Desde que México se empezó a democratizar, las reformas electorales han atendido a reclamos de las minorías para ensanchar el campo de juego democrático, no para reducirlo. Si ese es el espíritu que priva, es decir, ampliar las libertades, ampliar las condiciones de igualdad, no favorecer a quien ya esté en el poder, pues yo creo que debe ser bienvenida a la discusión. ¿Usted tiene condiciones para que se apruebe una reforma político-electoral antes de la elección presidencial? Yo no creo que sea buena idea cambiar de manera drástica el sistema electoral, porque funciona bien antes de una elección presidencial. Las reformas importantes, como el nacimiento del IFE autónomo en 1996, fue antes de la reforma intermedia de 97. La reforma con la que se cambió el modelo de acceso a radio y televisión fue en 2007, antes de la elección intermedia de 2009. La reforma con la que nació el INE fue en 2014, antes de la elección intermedia de 2015. No hay ninguna prisa por modificar lo que funciona bien. Y hay distintas iniciativas que empiezan a prefigurar un consenso para eliminar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. A mí eso me parece muy pertinente. Hay otros temas que me parecen equivocados, como la idea de quitar la atribución constitucional del INE, de confeccionar el padrón electoral. Ahora, ¿quién lo haría? Si no es el INE, la Secretaría de Gobernación, ¿con qué controles, con qué vigilancia? Eso puede significar un retroceso de más de tres décadas. Otro tema, desaparecer la estructura profesional descentralizada del INE, que está en todo el territorio, y es la que hace posible, gracias a su profesionalismo, que en cada rincón del país se instalen casillas. Otro tema que atenta contra el modelo de República Federal es la desaparición de las autoridades locales y pensar que todo se concentre y se controle desde la Ciudad de México. Entonces, pues sí hay muchos temas en los que, sin duda, podríamos opinar, ya sea aportando insumos institucionalmente o como ciudadanos que tenemos, pues, puntos de vista en esta materia. Consejero, muchas gracias. Gracias a ustedes.